Vito, ¿tú tienes un desafío o algo por ahí? Tengo entendido. Explícame bien, porque yo estoy recién llegada aquí. Mira, la semana pasada, el director del programa y yo, acordamos de hacer un desafío de básquetbol. Nosotros jugamos básquetbol y fuimos por el cachado que no se le puede ganar al jefe. No, muy bien. Oiga, en esta ocasión no se dio la lógica. Pero tú le pegás el básquetbol, ¿no? No, sí, sí le pego, sí le pego a Caleta. ¿Y en directo? Dicen, dicen, dicen por ahí. Hay que verlo. Así que véanlo y no les cuento más, véanlo. Dicen, hombre, ¿quién es ese gato que viene al jefe? No lo sé, pero para mí es un gato que es un gato con el bón. Muy bien, chicos, eso que ustedes tienen ahí es el gato de mi club, ubicado en el sector oriente del Gran Santiago. Estamos con bolso. Socio, la pelota. Tenemos la pelota. El director del programa ya entró para darle curso a este desafío. Así que vamos, vamos, que yo lo voy a ganar. Recuerden, amigos y amigas, chicos y chicas, fans de la semana pasada, yo desafié al director de este programa a un partido de básquetbol. Bueno, aquí estamos en la cancha con la pelota, los aros están listos. Vean lo que les tengo preparado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Sabís qué? Aquí tienes que darle las gracias a alguien. Sí, yo tengo que darle las gracias a mi club, ubicado en el sector oriente de Santiago, que nos prestó la cancha, la ducha, y ahí jugamos un rato. Pero, Sabi, tú me vas a perdonar, pero para mí todavía no soy extremo. O sea, la pelota con fuego mínimo, o sea, caminando, no sé, en punta. La pelota no tenía nada de extremo. Así que sigue sin ser extremo. Oye, oye, espérate, espérate. Sí, sigue sin ser extremo. Alguien...